Hola a todos, bienvenidos a Bad Rock. Coldplay se ha consagrado a lo largo de los años como una de las bandas más sólidas del pop rock. Ya descubrimos en vídeos anteriores las emotivas historias detrás de Yellow y The Scientist. Y hoy le toca el turno a Fits You, una de las canciones más conmovedoras de la banda y que Chris Martin definió como la canción más importante que han compuesto. Si quieres conocer su historia te invito a que veas el vídeo completo y a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Antes de seguir vayamos con la pregunta del vídeo. ¿Sabes de qué trabajaban los padres de Chris Martin? Al final del vídeo encontrarás la respuesta junto con una gran recomendación como en cada vídeo. Ahora sin más dilación, comencemos. Coldplay es una de las bandas más populares del mundo. Fue fundada en el año 1996 y desde entonces han mantenido su formación original con Chris Martin como vocalista, Johnny Buckland como guitarrista, Guy Berryman como bajista y Will Champion como baterista. Cuando lanzaron Parachutes en el año 2000 se encontraron con un éxito masivo gracias a canciones como Trouble o la ya mencionada J-Lo. Las expectativas con respecto al álbum sucesor de Parachutes eran muy altas, sin embargo Coldplay estuvo a la altura y cuando A Brass of Love to the Head salió a la luz, los seguidores de la banda quedaron más que encantados. Pero para situar la historia que hoy nos reúne tenemos que viajar al año 2005, año en el que la banda lanzaría al mercado su tercer disco de estudio titulado Echang Wai, un álbum que nos regaló alguna de las canciones más icónicas de la banda. Si bien Echang Wai fue todo un éxito, Chris Martin nunca terminó de quedar convencido con aquel álbum. Pero de entre todas las canciones había una que destacaba por su sensibilidad y que para Chris Martin se convirtió en su favorita. Era muy poco probable que una canción así surgiese en aquel periodo. El resto de ese álbum me gusta pero no creo que fuese genial, mientras que Fits You es la mejor, porque de alguna manera nos ayudó a superar esos dos años realmente difíciles. Se podrá decir que es demasiado suave o lo que sea, pero realmente hace lo que dice en el título. Incluso cuando la estoy cantando y llego al final pienso me gusta esto. Cuando lo intentó lo mejor, pero no lo sucede. Estabamos haciendo algo raro en ese momento. Pero Dave fue increíble y, por supuesto, tuvimos la canción Fix You para nos llevar a través de ese periodo. ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? Tears streamen en tu cara Cuando te pierdas algo que no puedes cambiar. Tears streamen en tu cara Y ay, 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 ay. ¿Verdad? ¿Es eso? No, quiero decir, suena bien, solo me preguntaba si podría ser algo que sea un poco más de sentido. When you try your best But you don't succeed Edge and White fue un disco realmente difícil de grabar para la banda pues la presión que sentían era tan grande que en muchos momentos no disfrutaban lo que hacían. La aparición de Fix You se convirtió en algo terapéutico para Coldplay pues la banda necesitaba una canción así en aquellos duros momentos. Chris, cuando escribiste esto, realmente fue sobre la banda y fixar la banda. Porque, like, I think the third album you were kind of like, ah, you know, can we keep delivering? Why were you fucked at this point when this song came out? I mean, what was going on? Well, when the song came out, we were... Our fifth member, Phil, had left for a while. He was having some health issues. And within the band, we had some addiction stuff and we had strange relationships stuff and trying to adjust to being... In fact, it was only because of that song Fix You that we survived that time because there's something really lovely about that song and it took us through the whole time. That was the first time we had, like, the worst reviews and all of it. But this song, no solo terminó siendo especial para el líder de Coldplay, sino también para millones y millones de fanáticos que se sintieron identificados con cada verso de aquella canción e hicieron de Feats y un desahogo para todos sus problemas. Sin duda, la banda no se equivocó al pensar que aquella era una canción especial. El inicio de la canción está tocado con un órgano y esto no fue casualidad, pues Chris Martin se inspiró en la canción Megalomania de Muse. Además, los acordes del principio están inspirados en la canción Where Is My Mind de Pitsis. Para muchos, Fitsu terminó convirtiéndose en una especie de Everybody Hurts de RIM. Incluso esto es algo que ha reconocido el propio Chris Martin, afirmando que ambas canciones tenían una emotividad similar. Pero sin duda, uno de los puntos más fuertes de la canción era la armonía de las voces, y es que todos los miembros de la banda hacían el coro de la canción, lo que no solo aportaba a Fitsu una gran potencia y energía, sino también una gran belleza. Chris Martin contó que aquello estaba directamente inspirado en los Bee Gees. Ahora, la primera vez que vimos a los Storytellers fue los Bee Gees. Y lo que es increíble de los Bee Gees, es que no solo eran hermanos, sino que se cantaban juntos en tres partes de la canción. Y no hemos abordado esto antes. Pero pensamos, ¿Cómo vamos a hacer los Storytellers y caer los Bee Gees? Es difícil. No tenemos la beard o la nariz, pero tenemos cuatro miembros, y no tres. Así que pensamos, bueno, vamos a probar una cuatro partes de la canción. Dejando las comparaciones de lado, lo cierto es que Fitsu terminó convirtiéndose en todo un himno de estadios. Seguro que alguna vez te has preguntado qué podía ver detrás de una melodía y una letra tan triste. Toda la canción gira en torno a alguien que está sufriendo y pasándolo mal, y al cual el cantante intenta animar diciendo en pocas palabras que todo saldrá bien. Literalmente en el estribillo, Chris Martin canta una y otra vez Voy a intentar sanarte. Pero, ¿a quién hacía referencia al cantante en aquellos versos? La chica a la que Chris Martin cantaba en Fitsu era nada más y nada menos que Gwyneth Paltrow, la que era su esposa por aquel entonces. Gwyneth Paltrow y Chris Martin se conocieron en el año 2002 y pronto empezaron a salir. Gwyneth no estaba pasando por su mejor momento, pues apenas unos días antes de conocer al que sería su futuro marido, había perdido a su padre por culpa de un cáncer de garganta. Gwyneth estuvo mucho tiempo dolida y quedó realmente traumatizada. Apenas unos meses antes de morir, su padre, Bruce Paltrow, había comprado un piano, pero tristemente nunca llegó a tocarlo. Tiempo después, aquel piano llegaría a manos de Chris Martin. Mi suegro, Bruce Paltrow, compró este gran teclado justo antes de morir. Nadie lo había enchufado nunca y lo conecté y tenía un sonido increíble que nunca antes había escuchado. Toda la canción surgió de ese sonido único. Siempre tiene que aparecer algo que te inspira y eso fue lo que pasó. El cantante nunca pudo conocer a su suegro, pero de alguna manera aquel piano le generó sentimientos encontrados. Sería en aquel piano donde comenzaría a escribir Fitsu, la canción con la que quería hacer saber a Gwyneth que daba igual lo mal que ella se sintiese, pues él siempre estaría allí para sanarla. Toda la canción narra lo devastador que fue para Gwyneth la muerte de su padre visto desde la perspectiva de Chris Martin. Chris sabía que su esposa sufría mucho cada vez que recordaba a su padre y siempre estaba a su lado para intentar que se sintiera mejor. Cuando las lágrimas corren por tu rostro, cuando pierdes algo que no puedes reemplazar, cuando amas a alguien pero se echa a perder, ¿qué podría ser peor? Estos son los versos en los que ya podemos vislumbrar el triste trasfondo de la canción. Si bien a simple vista parece que Fitsu es un himno derrotista acerca de que todo por lo que luchamos no sirve para nada, realmente es una canción cuya intención es todo lo contrario. Es cierto que muchas veces la vida puede ser realmente dura y todos pasamos por momentos malos, pero siempre hay que aprender de cada situación a la que nos enfrentamos y seguir intentando salir adelante por muy difícil o imposible que parezca. Todo esto se ve reflejado en la propia estructura de la canción. El principio es realmente minimalista y triste, solo tenemos la voz de Chris Martin y el piano que va creando la melodía. Poco a poco se van hundiendo el resto de integrantes a la canción. Sin embargo, todo esto cambia con el sono de Johnny Buckland y el icónico riff que llena de energía al puente y los estribillos de la canción. Y al final volvemos a tener solo la voz y el piano de Chris Martin. En resumen, Fitsu es una canción llena de altos y bajos, momentos acústicos y momentos eléctricos, momentos depresivos y momentos llenos de energía. En definitiva, Fitsu es la vida hecha canción. Ahora vayamos con su icónico video musical. Este fue dirigido por Sophie Muller y fue firmado en dos conciertos que la banda dio en el Estadio Reebok de Bolton, Inglaterra. En la primera parte del video se ve a Chris Martin paseando solo por las calles de Londres. Chris deambula por debajo de puentes, túneles y otros lugares de la ciudad. Tan pronto como suena la guitarra eléctrica, el caminar de Martin se convierte en una carrera mientras corre por las calles hasta llegar finalmente al Estadio Reebok, donde se une al resto de la banda para el final de la canción. Lo irónico de Fitsu es la cantidad de sentimientos que generan quien lo escucha, desde la tristeza a la más absoluta alegría. Es una de esas canciones que simplemente enganchan y en cada concierto, Fitsu se convierte en un momento de especial conexión entre la banda y sus seguidores, que cantan a todo pulmón la letra de principio a fin, casi como un agradecimiento a la banda que los ha acompañado durante tantos momentos de sus vidas. Durante un festival benéfico en el año 2009, se produjo una de las actuaciones en vivo más memorables de Coldplay, cuando Chris Martin saltó del escenario y decidió empezar a correr entre el público, desatando uno de los momentos más locos de la banda. Todo esto ocurrió mientras tocaban Fitsu. Parte del problema de ser el líder es que tienes ese chip que la mayoría de la gente no tiene, que es el deseo de hacer feliz a todo el mundo. Y a menudo eso te lleva a intentar hacer algo que te parece interesante cuando sientes que las cosas pueden estar resultando un poco aburridas. Así que, bien por desesperación, bien por apasionamiento, pensé, voy a darme una carrera. Fue un tremendo error. No fue una buena idea desde el punto de vista de la seguridad, pero es agradable mezclarte con la gente que está escuchando tu concierto. Sí, yo pensaba, si Will no para, es que todo va bien. Es muy extraño oír el sonido de dos baquetas chocando contra el suelo. Sabes que si te das la vuelta le verás sacudiendo la cabeza. Han pasado más de 15 años desde que Coldplay nos regaló esta joya capaz de llevar a cualquiera que la escuche a través de un viaje lleno de nostalgia y recuerdos sensibles. No en vano es considerada por muchos como una de las canciones más conmovedoras de la historia. Esta ha sido la historia detrás de Fits You de Coldplay. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le dieses un like, lo compartas y si quieres ver más videos así, solo tienes que suscribirte. Recuerda que tu apoyo es vital. La respuesta a la pregunta inicial. ¿Sabes de qué trabajaban los padres de Chris Martin? Su padre era contable y su madre profesora de música. Antes de despedirme te dejo con la recomendación. En esta ocasión se trata de la canción Beloved de la banda Manford & Sons. Esto ha sido todo, gracias por ver el video y espero que hasta otra.